Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, berenjenas rellenas con brocoli. Ingredientes. 2 berenjena, mediana grande. 200 gramos de brocoli. 6 tomates secos. 8 cucharadas de polvo de semillas de girasol o queso azul vegano cantidad al gusto. 2 pizca cúrcuma. Aceite de oliva orgánico prensado en frío. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.